de su canal nicaragüense como están bueno el día de hoy haciendo un vídeo para todos ustedes que están suscritos a nuestro canal bueno y esta es la calle que nos lleva hasta lo que es el callejón a reynosa les quiero decir que eso es del kilómetro 13 carretera masaya doblamos a la derecha exactamente y tomamos esa carretera sureste y ahí vamos a encontrar yo les hablé en vídeos anteriores hay bastantes residenciales hay bastantes casas y proyectos que se están desarrollando en este sector primero se pasa por la quinta la quinta guanita después las cuatro esquinas después bueno aire y el final venimos a lo que el callejón a reynosa porque les traigo este vídeo porque les quiero decir que el kilómetro 13 hasta el sureste es donde más se están desarrollando proyectos residenciales y casas todavía en este sector donde vamos pasando hay algunos residenciales que están bastante metidos yo no sé por qué pero hay bastantes residenciales en este sector y se van a venir desarrollando nuevos proyectos quizás la carretera en estos momentos no se encuentra con las mejores condiciones si ustedes ven después de que pasamos el último residencial que es el vídeo que hicimos anterior a este que se lo puede dejar colgado después de allí estas calles están totalmente de tierra pero algunas calles llegando al callejón a reynosa ya están a espera el callejón a reynosa pertenece al municipio de ticuantepe managua así es que espero que muy pronto todas esas carreteras hay que hay una se mejore todas estas calles hay unas planchas que vamos a pasar les recomiendo que pasen con cuidado también este es como un atajo si usted no quiere ir dando la vuelta hasta ticuantepe y viene este callejón a reynosa le puede servir mucho así es que nosotros hacemos este vídeo para hacerles comentario también de que en este sector de callejón a reynosa se están vendiendo bastantes propiedades bastante bastante lotes si usted quiere también conseguir algunos terrenos al crédito perfectamente aquí hay bastantes terrenos bastante dueños de fincas que están vendiendo propiedades así es que aprovecha la oportunidad porque esto más adelante también va a ser mucho más caro de aquí a cinco años todas estas propiedades van a tener un valor duplicado o triplicado así es que aprovecha la oportunidad vamos a doblar hasta un lugar que se encuentra un portón citó a mano izquierda ya ahí vamos a finalizar casi el vídeo y ahí están los datos de las personas que venden terrenos aquí hay bastante fincas ahí usted puede observar dónde está el portón ahí están los datos buenos amigos nos vemos hasta el próximo vídeo desde su canal nicaragüense espero que sigan con nosotros todo el día y prepárense para los nuevos vídeos que vamos a sacar el día de hoy compartan los dejen su comentario y déjenos un like desde nicaragua con mucho cariño esta calle nos lleva hasta ticuantepe nos vemos